Eres el que es Feli que quiere Toma, no son maritos Por allá, por allá a ver Por aquí miren, no sean bueyes A la gira de la batalla 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 Tenemos un músico que está pesado Venlo ahí Venlo ahí ¿Qué haces? Feli, le dañaste Yo te estaba preparando muy bien Me gusta así y eso Ya me da Ok, ahí está buen que estaba buena De ahí Vamos a ponerle en Lo menos no es online Lo menos no es online Vamos a ver si queda bien Ahí está mía Llevando la vaina de la gira Pase que vamos Y yo vengo con mi vela aquí Con la vela Mira Richard Mira donde va Pero tú te llamas Ay diablo Si no te descuido también No, cuidado Como siento que te pongan en baile En Facebook ¿Quién? 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 ¿Quién son mío? Yo no podía trabajar aquí Pero la cabeza la caigo ahí Ya Feli Ya Feli Ven aquí Mira Feli Venga Feli Venga Feli Venga Feli Ya Feli Ay cara Ay yo no sé Yo lo único que sé Que no se habla Iván ¿Tú conoces a Feli A Feli Blanco? Sí, ya Feli Blanco ¿Ya tiene rato en la cofradía? No, porque tú no lo saludaste, me di.